Chito Corachado Chairas Leroy García Miedo no, no tendré Yo no me asustaré Porque sé que estarás junto a mí En Charlie, Charlie, stay, baby Oh, quédate aquí Siempre junto a mí Que las montañas o el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé que estarás junto a mí No lloraré, I won't cry Miedo yo no tendré Porque sé que tú estás junto a mí En Charlie, Charlie, stay, baby Oh, quédate aquí Siempre junto a mí Yo iré No lloraré, no lloraré Miedo yo no tendré Porque sé que tú estás junto a mí Mi niña linda Ven junto a mí Oh, quédate aquí Siempre junto a mí En Charlie, Charlie, stay, baby Oh, stay, baby Siempre junto a mí No lloraré, no lloraré Gracias por ver el video.